En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca, un buen motivo para brindar. Quisiéramos hacer público lo que pasó a un menor de edad, que nosotros nos encontrábamos este último domingo festejando el Día de la Madre en este barrio que está acá al lado, en Barrio San Jacinto, y los chicos, el nene este de 15 años, puedo decir el nombre, Alejo se encontraba con su primo jugando en estos campos porque ellos suelen, muchos de los chicos de estos barrios suelen jugar en estos campos. Y él se encontraba con su primo y aparece de repente un hombre sin mediar palabra y con un reben que lo golpea ferozmente. Nosotros tenemos imágenes de cómo quedó el nene y lo que nosotros queremos hacer público y repudiar este acto de violencia atroz que este mayor de edad que podría haber hablado con el nene lo agarró y ejerció una violencia tremenda sobre él. Él tiene daños no solamente físicos sino psicológicos. Es un nene que no está acostumbrado a este tipo de violencia intentando seguir con su vida, yendo a la escuela, estando con sus amigos. Entonces yo en nombre de él pido que todas las personas que defiendan los derechos del menor, del niño, de un niño adolescente, un joven adolescente, puedan tomar cartas en el asunto y hacer justicia. El nene logra escapar de este hombre porque este hombre lo sujeta y lo empieza a agredir físicamente. El nene logra como puede llegar hasta la casa de la abuela que está acá y yo lo encuentro. Él estaba totalmente asustado, aterrorizado. Enseguida me di cuenta que le pasaba algo y él empezó a llorar y decirme que un hombre sin decirle nada, sin mediar palabra, lo agarró con un palo y le pegó. Creemos en que las cosas se solucionan hablando porque este hombre podría haber dicho mirá, estás tres pasos acá, tres pasos para allá, salgan, no jueguen con los animales y poder hablar con la familia. Javier Tornatori. Te comento, cuando el nene nos da cuenta de lo que le había ocurrido, nosotros como familia decidimos nosotros llamar a la policía y fuimos hasta el domicilio que está en el barrio Albizola y esperamos a la patrulla, a la policía, para que ellos intercedieran y que ellos le preguntaran para no generar más violencia. Este pedido lo hacemos público para todas las personas para que no aceptemos este tipo de violencia sobre un menor. No todos los menores de 15 años son delincuentes. No nos confundamos. O sea, nosotros queremos que las cosas se hagan de una forma transparente, bien y en defensa de los derechos de un menor de edad. Toda la gente que nos conoce a nosotros sabemos que yo de chica nos criamos acá. Todo esto, este hombre ha cerrado campos que no son de él y solamente quiero decir que mi sobrino no estaba en su propiedad ni mi hijo tampoco. Él cerró, él no es dueño de esto.